Gracias por ver el video 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 Aplausos Buenos días a todo el mundo Solicitamos que nadie se altere Esto es una protesta pacífica Estamos aquí protestando Contra las políticas de desempleo del gobierno Estamos protestando Contra el paro Contra los despidos Contra los seres Y las quiebras fraudulentas También estamos protestando Contra los recortes sociales Necesitamos gente que esté cansada De trabajar para otro Para que otro sea rico Gente que quiera trabajar De forma libre Gente que quiera contribuir A la sociedad mejor Desempleado Desempleada Funcionario CNT Gente como vosotros Gente que está en el paro Gente que está Peleando En su puesto de trabajo Porque le recopla Las condiciones laborales Y gente que también Tiene un trabajo estable Pero esta gente Esta gente está organizada Esta gente lucha Lucha por sus derechos Esa es la diferencia Porque la CNT no claudica Y a llorar Que se va a aplicar Si hay dudas Pero seguramente Los demás compañeros Ya habrán comentado Seguramente lo que está Y para lo que estamos Todos Es para intentar Buscar soluciones Soluciones a una cosa Evidentemente Nosotros no hemos creado Pero para ello Evidentemente Es necesario darse cuenta Darse cuenta De la cantidad de horas extras Que se están haciendo En las empresas Darse cuenta De cómo en sectores Como el servicio Cuando uno por ejemplo Va a Ikea Va a Carrefour Etcétera, etcétera Trabajadoras que antes Estaban de reconectoras O de cajeras Están siendo sustituidas Por máquinas Por eso que se llama Autoservicio Cada vez más Más pagados ¿Cuántas veces Hemos ido a una gasolinera Y donde antaño Había trabajadores ahí Ahora hay solo una máquina Donde el usuario paga Y ya por tanto No es necesario Un trabajador El otro día En prensa Salió Que varios trabajadores De los que están aquí Sentados De las oficinas De trabajo Y de la Generalitat Iban a ser despedidos Unos 300 Decían ¿Cuántos más habrá? Más adelante Y no solo es de ellos Sino evidentemente De toda la clase trabajadora Somos oficialmente Cinco millones ¿A qué tenemos que esperar? Nos dicen que no nos quejemos Que nos quedemos sentados en casa Viéndolas medir Esperando al señor Rajoy Y volver a ser despedidos Nos solucionan un problema Porque ellos Los políticos Los empresarios Solo miran por ellos Lógicamente Por otro lado Yo la pregunta que me hago es ¿Nosotros como trabajadores En el paro O en activo Vamos a hacer algo Porque las cosas No nos engañemos O nos las sacamos Nosotros mismos De encima O no Lo va a hacer Nadie Por nosotros Algunos incluso Aún nos miran mal Diciendo ¿Estos qué vienen a hacer aquí? Yo venía a arreglar Mis papelitos A cobrar el subsidio Y a mí Que no me tengo Un problema Desgraciadamente Estos subsidios Si no se lucha Probablemente Al cabo de unos meses Si no años Se van a ir eliminando ¿Quién se acuerda La gente que estábamos En el paro Hace unos años Que ya habíamos cotizado Lo suyo ¿Alguien se acuerda Que antes Uno trabajaba un año Y cobraba Seis meses De prestación? A día de hoy Con una reforma Del Partido Popular Cuando estaba a andar La situación Ha sido Muy mucho peor Ahora Como todo el mundo sabe Las prestaciones Han bajado Y lo que se viene a venir De hecho En la última reforma Todo el mundo sabe Que a partir de De seis meses Ahora no va a poder Sear tercer o cuarto Los trabajadores De lo que hicimos Lo sabrán mejor Se baja La prestación De desempleo Si no no recuerdo Un 60 o un 50% Es decir Esto va a ser Un suma y siven En disminuciones Y en empeoramiento De las condiciones De vida Paralelamente Los precios Van a subir Justo a partir De mañana Oro De septiembre Se aplica La subida De vida En bienes básicos Donde por ejemplo Espectos como La enseñanza De los libros Etcétera Etcétera Van a subir Un tanto por ciento Muy elevado Pasando Si no no recuerdo Un 9 o un 21% Paralelamente El transporte público Ese que dicen Que utilicemos cada día Mientras ellos Tienen coches oficiales También va a subir ¿Quién se acuerda Cuando la T10 Valía 6 euros Y ahora ya va a valer 9 euros con 45 Esto va a ser Un no a más Van a seguir subiendo Los precios En alimentos Los huevos Están subiendo Todo tipo de comida Como por ejemplo El pan Se quejaban incluso Los agricultores Y de que se les estaban Careciendo Las primeras materias Sin embargo Las grandes compañías Las distribuidoras Se sacan Cada vez lo mismo Mientras esos falleses Cada vez lo pasan Las pasan más ganudas Esto al fin y al cabo ¿Por qué negarlo? Una metrópoli Como Barcelona Se va a convertir En un infierno Ya que sin salarios Sin ingresos Multitud de personas Multitud de familias Vamos a estar más jodidas Y nosotros A todo eso Dentro de nuestras Pequenas posibilidades Que estamos haciendo Machacando a las empresas Que sabemos Que pueden contratar A trabajadores Para que los contraten Jodiéndoles Sus beneficios Porque o se joden ellas O nos jodemos nosotros Y nosotros Tenemos claro Que ya se ha acabado La época De poner la otra mercilla O nos marcamos O nos van a meter Más puñetazos en la cara Y encima Se nos van a reír Porque ellos Son de otra familia Ellos son de otra clase Y hasta que nosotros Los trabajadores En el paro O en activo Nos unamos Nos determinamos Lo que es nuestro Y estemos orgullosos De ser lo que somos O fuimos a montaña Aquí Aquí no se nos va a respetar Jamás Con eso Pidiendo disculpas Por las posibles molestias A la gente Que ha estado esperando aquí Y a los trabajadores De la Argentina Con eso Nos vamos Muchas gracias a todos Aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.